hola capuchinos ya no se dan cuenta que estamos grabando ahorita los vemos adios si se suben este video es porque esta cintia lo encontró bye que paso capuchinos como ven hoy no estan aqui mis sobrinos asi que los tengo de invitados me faltan dos de ellos pero no estan aqui asi que los que estan aqui los voy a aprovechar y vamos a ver el tag de la navidad cada uno se va a ir presentando como ven estos son nerviosos que están conmigo una y una por eso les voy a estar cuchicheando porque andan hermosos empezamos con ¿como te llamas? emiriano santiago emiriano soy no 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 ay no esta grabando si esta grabando esta grabando no la primera pregunta ¿cuál es su peliculo favorita? grinch grinch ya esta grabando ok antes de contestar las preguntas por rifas si no todos nos regalamos este ¿que tradición es navidad lo que mas les gusta? del 24 bueno el 25 intercambio intercambio poner a dios a ti no se a ti 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 a ver de uno por uno su pino navideño de navidad es verdadero o falso? falso falso 7000 pesos cada una pierna emiriano emiriano no esta bien asi la vamos a dejar ¿cuál es su comida de navidad favorita? emiriano lasaña asi se va asi ya la dijo no se lasaña 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 recibí lasaña 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 ya ven como es grande cual ha sido? de uno por uno empezamos por emiriano ¿Cuál ha sido el mejor regalo de Navidad que te han dado? Mi premio Mi máquina de robótica Mi riser de control ¿A ti Jimena? ¿Qué o qué? ¿Cuál es tu El mejor regalo de Navidad que has tenido? Un celular y una patineta de México ¿A ti sube? Un escenario Ah, sí, cierto Una tabla ¿A ti sube? A mí dos cosas La colección de la A mí dos cosas A mí dos cosas La colección de los luchadores De la WWE y un Lesbott Y el rin que tú no tuviste No sé qué dijo pero miente ¿Qué te gustaría recibir de Navidad? No, nada quieres. ¿Una qué? ¿Una qué? Te ruego. ¿Una qué? ¿Qué quieres? Porque no se escucha bien. Una móvil que abra el vestido. Una moto. ¿Qué lugar te gustaría visitar de Navidad a ti? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir a Navidad? ¿A pasar la Navidad en el mar o algo así? Con su abuelito. Con su abuelito el hijo sabe de tú, Jimena. Las Vegas. ¿A ti, Santa? En un lado que neve. En un lado que neve. Lo podemos llevar aquí cerquita, somos heridos. ¿Dónde está el de este? El Nevado y Colífano. Este lo sabe más barato. A ver. Francia o Alaska. ¡Oh, qué tal la cara! Francia o Alaska. A ver tú. París. Las Vegas. ¡Oh, pura niño carácter! Estos son los que me ponen más baratos. Con besos de neva. Estos son fanáticos en preparar los regalos que van a dar a los demás o no? No. Cuando regalan. Sí, los que regalan son sus papás. Sí, si el regala, si el regala, si el regala. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si el regala. A ver, de uno por uno van a contestarme esta, ¿eh? Empezamos con Emiliano. ¿Qué tradición de Navidad es lo que más te gusta de Navidad? O sea, ¿qué te gusta más de Navidad? Los regalos. Ya se repitió esta pregunta. ¿Sí? No. Sí. No. Sí. ¿Qué te gusta más de Navidad? Esa de unos tres minutos. ¿Qué tradición de lo que más te gusta y esta vez? ¿Qué tradición de la Navidad, de lo que hacemos? ¿Qué tradición de la Navidad, de lo que sí hacemos, es lo más importante? De lo que sí hacemos. Dale gracias a Dios. ¿A quién no hace? Eh, no sé. Los regalos. Por el niñito Dios, los regalos, los regalos, los regalos, los regalos, la comida. No, acepta. ¿Tú, Santi? Brindar. ¿A ti, Gimela? Pero está muy chiquito para brindar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? A ver, Zoe. ¿Qué es lo que me estás gustando? Poner el bolito. Poner el bolito. El bolito. De poder... Ah, Leslie, ¿poner el niño Dios? Brindar. Porque en este vlog, en el vlog de este 24, van a ver cómo es que hacemos nosotros en nuestra Navidad. Hacemos cosas típicas, pero hacemos cosas, somos familiares. Por eso mencionamos el niñito Dios. Típicas, muy mexicanas. Típicas, muy mexicanas. Y principalmente en esta casa, porque no en todas las casas lo hacen igual. A ver, ¿qué hace que la Navidad sea importante para ti? O sea, ¿cuál es el motivo que te hace importante para ti la Navidad? ¿Qué ya es otro año o qué pasaste con tu familia? A ti, ¿sabes? Igual. A ti, la familia. La familia. ¿A ti, Zoe? ¿Cuál sería su mejor trampa para Navidad? Era una sorpresa a mi papá. Pati, ¿qué? Pati, ¿sabes? Y la mamá de Marte. No. Estás más revaluada. ¿Eh? ¿A qué? Que nos des más regalos. De viaje. Pati, ¿sabes? O sea, ¿no te gustaría darle nada a tus papás? Que les traigo una cartita a mis papás. ¿A ti? ¿Era tan chiquita? Es la más consciente. No, pero ahí es más, yo vieron la brisa de mis amigas. ¿Ajá? ¿Eh? Este. ¿Cuál sería su mejor? Es la torsada de Navidad. Ah, pues irme a Marcos. ¿A ti? Irme de viaje. ¿A ti? Ah, irme de viaje. Irme de viaje. Adiós, amiguitas. ¡Adiós, capuchinos! ¡Adiós, capuchinos! ¡Adiós, capuchinos! ¡Adiós! Cierra, ya está. ¡Ya, ahora! ¡Ya, próxima! Ya. Cuando vieron capuchinos, mis sobrinos se pusieron a mi herida, ellos son muy... H, hacen... H, hacen... H, hacen... Hacen mucha... Es, pero, recortan ahí. Hacen mucha... Hacen mucha... Hacen mucha bulla, les encanta ser los vasos, todo eso. Ya conocían un poquito más de mis sobrinos, de mi familia. Recuerden que estamos subiendo videos todos los días Así que se noten hasta el próximo video Y sería todo por este video de hoy A los detanques ¡Feliz Navidad!